La comunidad del sector de Tierra Santa se muestra agradecida con la visita del Ente Garante de los Derechos Humanos en su sector, en donde han podido dar a conocer las problemáticas que los aquejan. A nosotros lo principal es anomalías que tenemos es que a nosotros nos ha tocado lucharla con la mejor que es con la comunidad. Nosotros no tenemos apoyo acá de ninguna administración, todavía las administraciones y la que está terminando no se hizo presente, queremos que nos ayuden porque nosotros estamos pagando las tierras. Yo he estado incansablemente diciéndole al alcalde de turno que nos colaborara con una cota para nosotros mitigar la situación en los bancos, porque en los bancos nosotros estamos pagando el 3% y nosotros las entradas económicas no son buenas. Nosotros trabajamos el día a día en moto, en construcción, entonces se les ha hecho el llamado a ciertas alcaldías para que se asesoren de la cuestión de Tierra Santa, y hasta ahorita no han hecho presencia. La Defensoría quiso vincularse para conocer a nosotros las problemáticas de derechos que se nos violan a cada momento, entonces ya tenemos una buena noticia, vamos a legalizar el agua gracias a Dios, también tenemos el proyecto del gas, pero es cuestión de nosotros, gestión de nosotros como directivos y de la comunidad que nos está apoyando en estos proyectos. Ante la vista gorda de las autoridades con el sector de Tierra Santa, la comunidad que habita en este barrio espera la ayuda del Estado para poder mitigar aquellas problemáticas que se presentan.